Washington, Estados Unidos apoyó hoy el alto el fuego anunciado por el presidente afgano, Ashraf Ghani, así como el comienzo de unas conversaciones de paz con los talibanes, aseguró el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado, damos la bienvenida al alto el fuego durante el período de AID al FITR, la festividad que marca el final del Ramadán. El pueblo afgano este año está pasando las vacaciones de AID con sus familias con renovadas esperanzas de paz, apuntó el secretario de Estado, Pompeo reiteró que, APOYA, la oferta del presidente Ghani de extender el alto el fuego y comenzar las conversaciones de paz, y respaldó la idea de que éstas incluyan, necesariamente, un debate sobre, el papel de los actores y las fuerzas internacionales, el secretario de Estado Mike Pompeo. AB, Estados Unidos está preparado para apoyar, facilitar y participar en estas discusiones, indicó, todo el pueblo afgano se beneficia del fin del derramamiento de sangre y hemos visto la reacción abrumadoramente positiva de los afganos en toda la sociedad. El secretario de Estado destacó las imágenes de soldados y miembros de la policía rezando junto a combatientes talibanes y subrayó que, si los afganos pueden orar juntos, sus líderes pueden hablar juntos y resolver sus diferencias. Foto AP, acordar el inicio de las conversaciones de paz es una expresión de determinación para crear un Afganistán unificado en el que todos sus ciudadanos puedan vivir en paz y con dignidad, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense. Estados Unidos está listo para trabajar con el gobierno afgano, los talibanes y todo el pueblo de Afganistán para alcanzar un acuerdo de paz y un acuerdo político que ponga fin de forma permanente a esta guerra. El alto el fuego. Parcial de tres días anunciado por los talibanes afganos, el primero en 17 años de conflicto, entró en vigor este viernes coincidiendo con la tregua unilateral sin precedentes del gobierno con motivo del final del mes sagrado del Ramadán. Presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, AB la semana pasada, la formación insurgente anunció un cese el fuego de tres días que comenzaría el primer día de la ida al FITR, una tregua que no afecta a sus operaciones contra las tropas internacionales y que llegó dos días después de que Kabul anunciase una medida similar. El presidente afgano felicitó a la población por el primer alto el fuego en la historia actual del país y mostró su apoyo a cualquier medida que evite el derramamiento de sangre, foto a PADEMAS, aprovechó para renovar su llamamiento a unas negociaciones de paz y aseveró que el Ejecutivo está dispuesto a aceptar la oferta de mediación hecha hace diez días por una congregación de 2.000 líderes religiosos en Kabul. Afganistán atraviesa una de sus etapas más sangrientas tras el final de la misión de la OTAN en 2015, que sólo continúa en el país en tareas de adiestramiento y capacitación de las fuerzas afganas. En esta nota, Afganistán Acuerdo de Paz Afganistán Mike Pompeo Ashraf Ghani ¡Gracias por ver el video!